Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo allí, que yo te amo allí Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, te quiero señor, te amo señor Con el corazón, te vengo a decir Te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo allí, que yo te amo allí Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Con el corazón Que yo te amo allí, que yo te amo allí Que yo te amo allí Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo allí, que yo te amo allí Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar Te felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Te quiero señor, te amo señor Con el corazón Con el corazón Es para ti la honra Y la goza señor Con el corazón 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 Llevo Camerón Toilaré Gracias por ver el video.